Bienvenidos a Misión Posible, un nuevo día para llevarles a todos ustedes a sus hogares. El color, la energía, los sueños, las emociones que viven nuestros emprendedores aquí en Medellín. Y por supuesto, para que ustedes se antojen de todo lo que hacemos en nuestra ciudad. Hoy vamos a comenzar con una mujer que ha reinventado, revolucionado y que por supuesto también se la ha ingeniado para ser un poquito diferente, enfrentando todo lo que nos ha pasado con el COVID-19. Ella es Carlina Gil, bienvenida a Misión Posible. Gracias, Dani, por la invitación. Esta oportunidad es súper linda para todos los emprendedores. Yo quiero resaltar ahí cuando me recuerdas este esfuerzo tan grande que hace Telemedellín. Este espacio es gratuito para ustedes, aunque tuvieron que esperar un poquito porque realmente la fila que tenemos de espera para estar en nuestro programa es larga. Eso es poquito para la oportunidad que ustedes nos dan a nosotros y darnos a conocer. Es un esfuerzo muy grande, gracias a las directivas de nuestro canal y por supuesto a la Alcaldía de Medellín por pensar en nuestros emprendedores. Bueno, Carlina, ahora sí cuéntanos de qué se trata este emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento se llama Femeninas. Hace cinco años lo creamos. Y prácticamente queremos que las mujeres se sientan hermosas, siempre. Ahora, pues obviamente por el cuento de la pandemia y todo este tema, hicimos algo diferente. Nos demoramos un poquito para sacar este producto tan bello, ese estilo Pashmina. Miren esto tan lindo. Y lo que hacemos es que sea tres, mejor dicho, tiene todas las funciones. Es bonito, es versátil y es funcional. Porque aquí lo que tenemos es una prenda que se puede usar. Que cuando salgamos nos sintamos bien, nos sintamos bonitas. Hicimos que el producto se advenara de la marca, ¿cierto? Y que obviamente tuviera la identidad del ADN de nosotros. Esto hace que tú puedas salir, que no te sientas enfermo, que te sientas bonito. Como vemos en los autos que tenemos acá, hacemos de que la marca se pronuncie sola y que las mujeres se sientan bien. No es un tema de moda, es un tema de protegerse, de cuidarse. Porque cuando te cuidas a ti, estás cuidando a los demás y nos estás cuidando a todos. Entonces, es importante resaltar que estas Pashminas que tú realizas, además tienen un bolsillo. Entonces, esta se pone como tú la tienes puesta, ¿verdad? Pero entonces, en este bolsillo está esta telita, que es la telita antifluido, que es la que nos va a proteger, ¿verdad? Sí, esto es lo que hace que no entren las partículas. Entonces, esto siempre va aquí en el bolsillito. Y lo que hicimos es eso, que el producto que ahorita se está moviendo, que es el tapabocas, se adaptara a nuestra marca. No nosotros a ellos, sino a nosotros. Y esto es lo más bonito, que nosotros nos sintamos bien. Nunca nos sacamos a la calle, no nos sintamos enfermitos. Que antes nos den ganas. Ay, no, quiero estrenar mi Pashminas. Y verás todos los comentarios tan lindos de nuestras clientas. Es decir, gracias por pensar en una comodidad. Y fuera de eso, pues estos cauchitos que vamos a resultar siendo dumbos. Vamos todos, vamos a resultar siendo dumbos. Porque esos cauchitos siempre incomodan. Y esto es una muy buena alternativa. Bueno, Carolina, pero es que además de este emprendimiento, que nace posterior a la pandemia, te has dedicado a las confecciones, están en un lugar, la Ureles, que ha sido un lugar de historia de nuestra ciudad. Y tienes diferentes productos. Cuéntanos qué trajiste. Sí, mira, les muestro. Nosotros nos especializamos en faldas. La marca de nosotros, lo que queremos siempre resaltar, es obviamente la feminidad y la comodidad. Tenemos estas faldas supremamente hermosas, que hacen que podemos combinar con tenis, como tengo mi pinta hoy. Y miren lo lindo que se vería con una camiseta. También podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, de los maniquí que tenemos aquí. Y es, la falda, este body, ¿es elaborado en qué tipo de tela? Este body es licrado. Entonces, se ajusta un poquito el abdomen, hace que no se te vea un poquito esos gorditos que queremos, obviamente, ocultar. Y para todos aquellos que decimos, es que si me pongo el tapabocas y siempre me voy a ver como si estuviera enferma, miren la opción que ella nos trae, que sería entonces del mismo color de la falda, para salir diferentes, para sentirnos bien, para sentirnos hermosas y, por supuesto, protegidas. Sí, manejamos, obviamente, estampados de diferentes colores y también, obviamente, unicolor para aquellas personas que no están muy acostumbradas al estampado, ¿cierto? Y también hicimos algo muy chévere, que es este, este que es el deportivo, que es algo mucho más sencillo y también tiene la misma funcionalidad, protegernos y sentirnos cómodos. Y acá adentro está, obviamente, está el repuesto antifluido, que ustedes lo pueden usar, es súper chévere. Bueno, Carolina, yo quiero que para las personas que están en casa, que también hacen este tipo de emprendimiento, que son de textiles, ¿cuáles son sus recomendaciones a tratar o a pensar más adelante de cómo ser diferentes? Porque juntos lo vamos a lograr, es una misión posible salir adelante, es una misión posible reactivar la economía de nuestra ciudad, pero están nosotros como emprendedores a hacer la diferencia. Sí, lo único que yo les digo a los emprendedores, piensen no en lo que a ustedes les gusta, sino en lo que nosotros podemos solucionar los problemas de nuestros clientes, ver más allá de lo que queremos hacer. Ahorita lo que tú dices, economía circular, colombiano compra colombiano, la economía en estos momentos está apenas reactivándose, de la única forma que podemos nosotros los colombianos, que la economía surja, es que todos nos apoyemos. Compramos colombianos, Colombia también produce y hace cosas espectaculares en muy buena calidad, Dani, o sea, hay que apoyarnos. Y gracias a ustedes por este espacio tan espectacular. Bueno, Carolina, y para todos esos televidentes que dicen, sí, ya tiene razón, es que tenemos que apoyar a los emprendedores colombianos, yo quiero apoyar a Carolina, donde se pueden contactar y además, ¿cuál es ese regalito que les traen? Claro, les tengo regalitos y todo. Miren, nuestro celular es 301-336-1707 o 300-312-9472. Y nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, es arroba femeninas-pya. Ahí nos buscan. Y bueno, el regalito que les tengo hoy. Son dos súper chéveres. Que lo vamos a hacer así, espere. La primera persona que sube una foto ya, ya vaya ya y sube la foto viendo a Femeninas aquí en el set de Misión Posible. Y suba y etiquete, arroba telemedellín y arroba. Femeninas-pya. La primera persona se va a llevar, ¿qué regalo? Se va a llevar un kitcito súper chévere, para que lo ensayes y para que, mejor dicho, se enamore. Y la segunda persona. Y la segunda persona, que queremos la segunda, vamos a hacer 20. 20 personas. Que nos escriban a nuestro Instagram, nos etiqueten, nos sigan tanto a Telemedellín como a Femeninas-pya. Tienen un 20% de descuento en todos nuestros artículos. Bueno, ahí está entonces la promoción por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Miren, les voy a mostrar aquí en nuestras pantallas, estamos viendo tu Instagram. Quiero resaltar, porque hablé muchas veces contigo y estuviste en esa larga lista de espera, tuviste la paciencia. Pero eso sí, el amor y decir gracias, la gratitud con Telemedellín que se siente cuando ustedes nos escriben. No, de verdad, esto es una oportunidad supremamente linda. Nosotros los emprendedores trabajamos con todo el amor y estas oportunidades son las que hacen que más gente nos vea, que nos conozcan. Nosotros hacemos las cosas con mucho esfuerzo para ustedes y créanle que no solamente yo, sino todos los emprendedores que han venido acá y los que de pronto no conocen, apóyenlo colombiano que les va a agradecer muchísimo. Carolina, aquí en Un Minuto con el Experto tuvimos una conversación con el director de la DIAN y él nos decía, venga, es que ustedes están diciendo que están comprometidos con la reactivación económica de la ciudad. Pues desde la DIAN también estamos comprometidos y yo le dije, pero ¿cómo? Y me dijo, pues aquí les vamos a contar los resultados que hemos tenido con esos compromisos y cuáles son. Entonces vamos a verlos. En el caso de las medidas para la reactivación económica, que son las que tienen que ver directamente con impuestos transaccionales y hagamos un recuento de las mismas. En el caso del impuesto al consumo de los restaurantes y del IVA de las franquicias de restaurantes, son 690 mil millones de pesos. En el caso de los tres días sin IVA son 450 mil millones de pesos. En el caso de los incentivos a los servicios culturales y las retenciones en la fuente del sector cultural, 310 mil millones de pesos. En el caso de los servicios de turismo y de los hoteles, son 612 mil millones de pesos. Todos estos incentivos que suman más de 3 billones de pesos son para inyectarle adrenalina al mercado, para inyectarle adrenalina a la economía y lograr que ese consumo que hoy en día está por el piso, esas ventas que están muy bajas de los diferentes negocios, puedan crecer, puedan reaccionar muy rápidamente de tal forma que las empresas tengan liquidez para sostenerse en estos momentos de dificultad, pero sobre todo tengan liquidez para poder mantener los empleos de los colombianos. El compromiso es de todos, el compromiso de ayudar y sostener también la economía de muchos hogares, porque de los emprendedores, no solo de nuestra ciudad, sino de todo el país, dependen muchos hogares colombianos. Bueno, vamos con nuestro segundo emprendedor, Oscar, bienvenido a Misión Posible. Muchas gracias, aquí feliz de la invitación y aquí estamos proponiendo para arrancar con este nuevo producto, nos estamos reinventando, los negocios son negocios de hace 23 años, arranqué solamente con hamburguesas, pero a medida que va pasando el tiempo vamos sacando nuevos productos, una carta ya grande en el mercado y estamos reinventándonos en este momento, pues están de tanto compromiso. Son 23 años de experiencia, son 23 años dedicándose a las comidas rápidas que todos disfrutábamos saliendo el fin de semana, con la pareja, con la familia, con los amigos, a poder disfrutar de esas noches y tardes de una buena comida rápida y pues llega el COVID y nos dice quédense en casa, cocinen en casa, háganlo en casa y los más afectados son ustedes, los dedicados a las comidas rápidas. Total, estábamos pues como en una zona de confort que teníamos los clientes pues a nuestra disposición, iban a la mesa, los atendíamos, pero llegó el COVID y nos cogió a todos como que quietos en primera, entonces tuvimos que buscar que con mi señora, como un plan B, bueno, ¿a qué vamos a hacer? ¿Qué se sigue? Este encierro, entonces sacamos un kit completo, buscamos la base de datos y arrancamos ya de la mesa al apartamento o a la casa y sacamos la hamburguesa que es una de las hamburguesas caseras, tradicional, 100% carne y la llevamos a su casa en el kit completo que es de hamburguesa y acá tenemos el otro. ¿Y el otro de qué se trata? Este sí es como para el asado de fin de semana, nos fue muy bien el día de la madre, ese día lo sacamos al mercado. Yo te ayudo, dale, vaya explicando que yo le voy sacando las cositas, ¿listo? viene completico, viene con mazorca, viene con sus arepitas, trae el chorizo tradicional de la casa, solomito, es un solomito pues con la salsa del negocio, muy rico. ¿Y la salsa del negocio es algo...? Es casero, o sea, pues es un secreto de mamá, es que desde hace 23 años, tenemos el pollo también empacado al vacío y las costillas, deliciosas, ya precocidas, no es si no, pues asarla en el asador, que la quiera fritar o al horno y viene con un chimichurri y el hogado, completico, es un kit completo para el día del padre, estamos llevando a domicilio a todo Medellín, o sea que nos reinventamos, nos tocó ir a la casa y nos tocó ir a los apartamentos para que el negocio siga saliendo adelante. Nos tocó conocer de fondo qué era lo que quería los clientes o más bien los consumidores y adaptarnos a las necesidades, porque si estamos en casa, entonces esa palabrita de hágalo en casa, hágalo juntos, sintámonos cercanos, entonces es que los negocios también se adapten a esas necesidades. Total, total, tú lo has dicho, o sea, tocarle la puerta hasta el cliente y decirle aquí estamos, estamos vivos, no nos vamos a cerrar, vamos a seguir adelante, esto va a pasar rápido, entonces, ¿qué hicimos entre mi señora y yo? Bueno, vamos a darle duro a los clientes, vamos a la casa y les tocamos la puerta, entonces, esto nos fue muy bien el día de la madre, vamos al día del padre con este kit, nos llama, se los entregamos con protocolo de bioseguridad, total, empaque al vacío, o sea, confiable, totalmente confiable para que lo disfruten en la casa, en familia, haciendo su asadito, pasando rico el día del padre. Bueno, Oscar, yo quiero que entremos a detalle de cómo ha sido reinventarse, yo creo que más que reinventarse es innovar, es en hacernos diferentes y cuánto tiempo ustedes se tomaron para pensar qué nuevo producto voy a lanzar si vamos a quedarnos en casa, entonces, ¿cómo fue esa preparación de saber qué iban a hacer? Fue como un plan B, el plan B fue pensarlo entre mis señores y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos la primera semana cuando el presidente dijo que, bueno, todos encerraditos en casa y ya nos dieron la oportunidad por ese restaurante de abrir, entonces, tomamos como la base de datos y vamos a empezar a mandar mensajes, las redes sociales y a crearnos un kit que la gente pueda pues tener la opción de hacer su asado en casa, de pedir los domicilios confiables y llegarle al cliente a donde está porque no podían salir a la calle, entonces, fue una de las como opciones más buena para poder que el cliente siga pidiendo nuestros productos. Bueno, ¿cuál es esa promoción que tenemos el día de hoy para nuestros televidentes? Pues mira, tenemos el 10% en las hamburguesas. ¿En este paquete? Sí, en el paquete de hamburguesas el 10%, el kit también le tenemos un 5% de descuento para el día del padre. Aprovecha lo que ya hacen dos días. Sí, porque ya hacen dos días para que nos pidan el kit, viene un chimichurri delicioso, es hecho en casa que viene acompañado también con el kit y también el hogado para las arepitas, es delicioso, también es una opción como para regalito también para el día del padre. Bueno, Oscar, aquí nosotros premiamos la fidelidad de nuestros televidentes, de estar ahí conectados, de apoyar la economía de nuestra ciudad, por supuesto, dejarse enamorar de cada uno de estos proyectos, de las ideas de negocios de ustedes, de nuestros emprendedores, por eso, yo te quiero invitar a qué tal si le damos un premiecito, por ejemplo, del kit de hamburguesas al primer televidente que sube la foto viéndonos a nosotros. Claro que sí. Y etiquete a arroba. Arroba hamburguesas Oscar y en Facebook, hamburguesas Oscar Parrilla Express. Pero entonces, el premio es por Instagram, entonces, arroba hamburguesas Oscar y arroba telemedellín. La primera persona que suba la foto viendo el programa, pues se va a llevar entonces este kit. El kit de hamburguesas, claro, muchas gracias. Oscar, muchas gracias por acompañarnos y quiero que para finalizar un mensaje de corto para todos los emprendedores de nuestra ciudad. No, que no la dejen caer, que sigamos adelante, esto es de fortaleza, esto es de aguantar, esto va a pasar, esto va a pasar, o sea, necesitamos salir adelante todos unidos y vamos con estos negocios, no se pueden cerrar más negocios en Medellín, hay que seguir para adelante. Oscar, gracias por acompañarnos y por hacer esta misión posible. Vamos a hacer un pequeño corte de institucionales, pero no se muevan porque lo que viene es conocimiento, sí, un conocimiento que nos va a ayudar a reforzar nuestras empresas para poder continuar, continuar y no desfallecer. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible y como les dije ahorita, lo que viene es conocimiento, tenemos un hombre que tiene una gran experiencia en todo lo que son redes sociales y en infinidad de proyectos que él ha desarrollado, que se convierte en inspiración para muchos emprendedores de la ciudad. José, bienvenido a Misión Posible. No, Dani, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, contemos un poquito para los televidentes que de pronto aún no te conocen. ¿Quién es José? Bueno, no, a ver qué les digo. ¿Quién soy yo? Yo soy un emprendedor de pasión, amo todo lo que tiene que ver con el tema del emprendimiento. También, digamos que, no es que me defina exactamente, pero desde el punto de vista académico, soy administrador de negocios, tengo una especialización en mercadeo y una maestría en marketing digital y desde el punto de vista profesional he tenido la oportunidad de trabajar en muchas compañías desde el punto de vista de comercial y mercadeo y actualmente soy cofundador y gerente comercial de una compañía muy bonita que se llama Coideas, que es, trabajamos todo lo que es el aprendizaje, la tecnología, la educación virtual y todos estos elementos. Precisamente de ahí queremos entonces que radiquemos esta invitación o este espacio en el que juntos vamos a crecer y que por supuesto es de mucho valor para nuestros emprendedores. José, ¿cuáles son esas herramientas importantes para que los emprendedores puedan tener en cuenta durante esta época de poder reemprender, de innovar, de ser diferentes? De una, Dani, qué buena pregunta. Digamos que son cuatro elementos bien importantes que debemos de tener en cuenta. Primero, debemos de conocer cuáles son las etapas de un emprendimiento y saber nuestra idea de negocio, nuestro emprendimiento, en cuál de esas etapas está. ¿Para qué? Para saber cómo actuar. Entonces, nos tenemos que pensar, estamos en una etapa de introducción al negocio o ya estamos en una ideación o estamos en este momento creciendo en el mercado o simplemente ya tenemos que estar en una parte de innovación. Dependiendo de esas etapas es donde tenemos que generar nuestros planes de ejecución para ser exitosos. Esa sería una primera parte. Segundo, pensemos así, en este momento posiblemente sea una idea de negocio o ya exista, veamos, nosotros cómo podemos volver esa idea de una manera más tangible, una manera digamos que más estratégica, moldeando muy bien esa idea, ese modelo de negocio para que funcione en los 360 grados que es precisamente lo que debemos de hacer. Entonces, es una metodología muy chévere, es una metodología por ejemplo que se llama la metodología canvas que es coger cada una de las áreas y objetivos que debe tener una organización y cómo nosotros vamos a empezar a moldear cada una de ellas dentro de la empresa. Otro elemento, obviamente, debemos de tener ese pitch comercial súper bien organizado. Expliquemosles qué es para las personas que de pronto no conocen el término o dicen ¿eso qué es? Claro que sí, un pitch comercial es ese discurso, ese orden, esa presentación de tu modelo de negocio, producto o servicio para explicar algo de una manera muy efectiva, donde puede ser de un minuto o de cinco minutos o de media hora o de una hora o de todo un día. es dependiendo del público objetivo al cual nos vamos a dirigir la cantidad de tiempo que actualmente tenemos donde tenemos que empezar a adecuar cada uno de esos elementos. José, es muy importante también conocer que todo comunica. Ahora que todos estamos conectados con el celular que estamos usando como una herramienta para llegarle a nuestros compradores, a nuestros clientes a través de las redes sociales es saber que muchas veces vemos un color, vemos un logo, vemos un nombre, una palabra y nosotros sabemos qué marca se identifica con esa palabra o con cualquier tipo de color, por así decirlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un aroma. Entonces, ¿cómo crear esa identidad de la marca que podamos realizar en el cliente esa recordación? Que digan, ah, sí, esto es coideas, si yo veo el rojito, es coideas, ¿cómo hacerlo, cómo elaborarlo? No, súper chévere lo que estás diciendo. A ver, si bien hoy las redes sociales son una red donde todos los días se están utilizando ya se han convertido en un canal de comunicación habitual y cuando estamos hablando de un canal de comunicación habitual debemos siempre pensar que la persona que está manejando las redes sociales y la persona que está viendo las redes sociales son personas de carne y hueso y ¿qué los va a conectar a esas personas de carne y hueso? Todo el ADN que hay alrededor y cuando hablamos del ADN estamos hablando también de temas de cultura, por ejemplo, estamos hablando de estilos de comunicación, de qué es lo que actualmente tenemos que expresar. Entonces, cada vez que tengamos una red social, sea personal o sea empresarial, debemos de tener en cuenta qué es lo que queremos transmitir y cómo lo queremos transmitir. Desde el uso de los colores como actualmente estabas diciendo, pero también desde las frases, desde si mi modelo de negocio es más serio o menos serio, si es en inglés o en español o ambos, si es masivo o es mucho más especializado. No es que haya una mejor manera que otra para hacerlo, es dependiendo de ese público objetivo al cual nos queremos dirigir que nosotros debemos de hacer la creación de los contenidos para que verdaderamente estemos agregando una información de valor. José, de lo que me estás diciendo, lo que se me queda es que cuando tenemos un emprendimiento, una idea de negocio, lo más importante es conocer tu propia identidad, porque así, por ejemplo, evitas también estar copiando otras empresas, copiando otras marcas o que se te quede información de otras empresas. Cuando tienes clara tu identidad, claro quién eres, para qué vas y qué quieres, tienes clara cuál es tu empresa. 100% de acuerdo, con lo que estás diciendo, más el diferenciador, porque obviamente la identidad, el ADN, la cultura, que tengamos claro que es lo que actualmente estamos haciendo, cuál es nuestra propuesta de valor, desde ese punto de vista también empezamos a generar unos diferenciadores con otros posibles jugadores dentro del mercado, en otras palabras, de la competencia. Entonces, eso va a ayudar mucho a poder posicionar, sea un tema de un top of mind, que es lo primero que a un consumidor se le va a ir a la mente cuando le preguntas de una categoría, si tú estás en ese top of mind es algo muy ganador, pero eso se va incrementando a unos elementos muy interesantes como es el top of heart, que sería, digamos, que las personas quieran tu marca, que se sientan identificadas y hay otro incluso más arriba que es el top of soul, que sería el alma, que es cuando ya la gente, mejor dicho, se muere por lo que tú haces, por tus servicios, por tus productos y llegar a ese nivel con tu, sea tu modelo de negocio, con tu marca, con tu producto, tu servicio, es mejor dicho sacarla del estadio. Bueno, José, hay una palabra, un término que se ha convertido muy famoso en nuestro país y es la economía naranja. ¿Qué piensas de la economía naranja? La economía naranja es una nota, pues casi que, a mí me parece que la economía naranja mezcla dos elementos muy importantes, todo lo que es tecnología y todo lo que es creatividad. Cuando esos dos elementos se juntan, ¡pum!, eso explota, siendo algo demasiado positivo. Entonces, afortunadamente, acá, pues digamos que en Colombia, en la ciudad, en el país, le están metiendo mucho al sector de la economía naranja y las compañías que tienen esas ideas de negocio, de creatividad, de tecnología, de poder llevar esos elementos a esos mercados. En ese momento, hay un montón de elementos, de convocatorias, de subsidios, de beneficios y de elementos que vale mucho la pena investigar como para saber cómo podemos aprovechar esos elementos. Bueno, para aquellas personas que aún no han formalizado sus negocios, pero que tienen ideas creativas, que hacen parte de este mundo de la economía naranja, pues aquí les contamos algunos beneficios de hacer parte de esta economía. Vamos a ver este gráfico que les preparamos, dice, beneficios de la economía naranja, creación de líneas de crédito para emprendimientos creativos, serán otorgados por el Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior, Bancóldex, y de diferentes entidades que son del Estado, ejecución de la ley de financiamiento. Con la ley de financiamiento el Estado aprobó la excepción de impuestos sobre la renta por cinco años para los nueve nuevos emprendedores que inviertan en la economía naranja y creen un mínimo de empleos. Y es que, claro, precisamente tengamos en cuenta que cuando fomentamos ese tipo de economías lo que buscamos finalmente es poder crear nuevos empleos y mucho más. Ahora, después de esta época que estamos viviendo, de esta crisis económica que se viene no solo para nuestro país, sino para todo el país, todo el mundo. José, ¿qué tal esos beneficios que nos han estado? No, son impresionantes, son demasiado chéveres y definitivamente una invitación a que busquen más de la información para que apliquen. En realidad, no es difícil aplicar. Obviamente, hay unos requisitos que se deben cumplir, pero es algo relativamente fácil de obtener. José, ¿cuáles serían esas tres palabras o esos tres tips que serían indispensables? El éxito para todas las empresas es diferente, pero que José diría para que una empresa sea sólida. Mira, definitivamente hay algo bien importante es el equipo de trabajo, porque el equipo de trabajo es el que te va a ayudar de un copilotaje, de una manera integrada de sacar esas ideas adelante. Entonces, que el equipo de trabajo esté súper alineado con lo que actualmente estás haciendo es un elemento bien importante. Segundo, todo lo que es, digamos que, la disciplina. ¿Por qué? Porque obviamente cuando ya las personas deciden ser emprendedores, ya casi que muchos de ellos no van a llegar a tener un jefe, una persona que les tiene que decir qué hacer. Pero entonces, tú mismo eres tu propio jefe, por ende, tú te tienes que poner tus tiempos, tus normas, tus condiciones, tus políticas, tus cosas, para que obviamente le estés enfocando bastante a esa idea de negocio. Y un tercer elemento que es demasiado chévere es la pasión y el amor que le tienes a sacar esas ideas de negocio. Y eso, mejor dicho, eso no hay una fórmula exacta como pasión, la puedes tener así. Eso ya se vive y se vibra dentro de cada una de las personas para sacar esas ideas de negocio adelante. José, ese nos fue el tiempo volando. Se nos fue el tiempo volando. Muchas herramientas que nos dan, nos das. Esperamos volver a tenerte en este espacio. Claro que sí. Entre todos, decimos, es una misión posible seguir adelante, ayudar a todos los emprendedores de nuestra ciudad y por supuesto, invitarle a todos los que dicen quiero saber más de José, de su emprendimiento porque él también es emprendedor, él sabe en carne propia lo que estamos viviendo, pues aquí vamos a poner las redes sociales para que se puedan poner en contacto con el equipo de trabajo. Aquí las vemos, arroba. Arroba coideas y coideas con K, como ahorita le estamos contando, somos una compañía donde trabajamos todo lo que es la educación virtual y tenemos una plataforma nueva muy interesante donde en internet simplemente ponen go.coideas.com donde van a encontrar muchos cursos de muchos temas de 10 a 15 minutos cada uno de ellos, o sea que es algo súper bacano para seguir aprendiendo. Todos los días hay que seguir aprendiendo, aquí en Miso Posible lo hacemos, tienen un compromiso con nosotros y con todos los emprendedores de la ciudad. Una cita a las 10 y 30 de la mañana de lunes a viernes. ¡Feliz día! ¡Chao, chao!